hola gente como están aquí a der games 2014 en un nuevo vídeo para el canal de plantas contra zombies 2 y lo sé ha pasado bastante tiempo desde el último vídeo de plantas contra zombies 2 que yo subí aquí puede estar el típico meme de han pasado 84 años pero la verdad la verdad no tenía tiempo en ese momento pero este juego me encantó y fuera de cámara estuve jugando la verdad como un pasatiempo y me pasé a todos los mundos y no tengo ganas de volver a pasarme todos los mundos de nuevo pero aprovechando con la nueva actualización que está tome o tiempillo y la hoja dorada para subir de nivel quise hacer una de las temáticas que se pueden hacer en plantas contra zombies que son los equipos por familia pero si quieres hacer un equipo de familia con esas dos plantas vuelves a hacer ver si esas plantas no no tienen familia pues esa es la temática quiero ser el equipo sin familia aunque sea un poquito con un poquito raro las pobres plantas que no tienen familia las adoptadas vamos a utilizar pero un poquito feo la verdad utilizarlas pero vamos a ser una familia para que no se sientan solas y solitarias y pues la verdad la verdad para probarla va a estar un poquito complicado porque hay varias plantas o no sé si con la actualización ya cambió esto yo creo que no de que sólo se pueden utilizar por mundo por ejemplo el tome o tiempillo no sé si lo han cambiado la verdad pero vamos a ver a ver si lo han cambiado y lo cambian esto va a estar muy cheto la verdad y creo que les subieron con esta actualización el coste de sueles ambas plantas porque ya como estaban bien chetadas ahora tuvieron que deschatar las a nivel 1 a ver a ver como ya dije vamos a hacer las plantas que no tengan familia joven ahí tome o tiempillo ahí en la esquinita la escrita izquierda de arriba no tiene ninguna familia aunque si vas al almanaque y lo pones te aparece que es de la familia encantamenta creo que era pero se pone abajito o sea pero no puedes seleccionar la opción de que pasaría si utilizarías esa menta y también uno no han cambiado la adorada está aquí y no sé dónde rayos para que estas semillas la verdad tengo cinco de la adorada y el tome o tiempillo tengo una donde salieron quién sabe pero a ver otra planta que no tenga familia erraron o casillero pobrecito ahora otra planta con otra familia el libro poderoso el frencimiento dorado la imitadora otras plantas que no tengan familia sería por ejemplo el nenúfar aunque es una planta muy mala la verdad como dije la baja dorada y también creo que quedaba otra otra creo que es la estoy saltando aquí está la seta perfumada creo que son todas las plantas que no tienen familia sin contar obviamente a la amargadita que no se puede utilizar obviamente pero me ahorita se estarán preguntando es ver cómo le vas a hacer para ganar y estas plantas no hacen daño o a lo mejor ya tomó tiempillo hace daño algo dijeron de algo de daño no sé no sé si le agregan daño por teletransportar hacia atrás como como la planta esa la alazofrán no sé si será ahora que haga daño también pero de momento creo que a nivel 1 no hace daño entonces como la de hacer para ganar con este equipo este equipo que la verdad está muy bueno porque tenemos el combo de florecimiento dorado imitadora el raro no casillero y tenemos el libro poderoso se apone es cualquier planta la potencia es con el raro no casillero con nutrientes que tienes ahí con el libro poderoso y como tienes doble frente en todo ahora puedes poner cualquier una línea de cualquier planta casi y el tomio tempio ya muy buena porque así se acumulan los lanzos para atrás pero como no puedo poner otra planta porque estamos jugando con plantas y familias lo que voy a hacer es que con la imitadora imitar cualquier otra planta por ejemplo el junco eléctrico que me gusta bastante porque destruye a las malditas desgraciadas gallinas y son las que más te matan la verdad las gallinas como adrejas los changos asquerosos y aquí me dicen oye ver pero cuando la imitadora imita le parece ya la familia de la que está imitando pues pues ni modo la verdad yo que no creo que ésta sea trampa porque estoy utilizando la imitadora que no tiene familia y aquí podemos poner no sea cualquier otra planta que no vamos a utilizar como la lechuga iceberg que me gustó bastante y así vamos a ir la verdad con una planta baratita me parece muy bien al que las plantas hablando de la safrana de invoque aquí pero no no te ocupo vamos a por ellos no sé si el tomó tiempo era algo más y de momento estoy dando cuenta que vale 25 soles más eso no me gusta no voy a utilizar el junco eléctrico de arriba voy a utilizar nada más la imitadora bien aquí voy a poner la imitadora esto que es de gratis me gustaría utilizar la lechuga iceberg porque también es otra planta de gratis pero es así tiene familia aquí estamos con un equipo muy muy bueno la verdad es la de este round de las familias porque estás muy cheta es tan poderosa no vas a opacar te vas de la familia ya me las imagino oa la mejor estas plantas de y de emprendizaron con las otras plantas no sé aquí me estoy imaginando una historia y de plantas discutiendo de eres muy poderosa no no vas a estar en la familia ya me imagino ahí las plantas hablando la verdad creo que con una línea basta y sobra voy a poner más rábanos casilleros aunque si van a hacer falta un par de soles por eso no quiero poner más limpio el florecimiento dorado tarda un montón y aquí va a haber una masacre absoluta tenemos el junco eléctrico que ataca creo que a todas las niñas ya cuando son un montón es que se los escabecharon a todos a verdad me un libro poderoso por favor un nutriente no voy a utilizar el tomillo tempillo todavía o qué a ver lo que utilizar es que mis juncos eléctricos están destruyendo todo hasta entre entre estas plantas no tienen familias se opacan una a otra el tomillo el tempillo es que no es necesario o a lo mejor sí porque hay muchos muchos de cubo voy a utilizar por qué no que nos dé un poquito de tiempo mientras se recarga nuestro florecimiento dorado y el lirio aunque ya puedo hacer voy a hacerlo de rábano casillero el combito es que este es el combo es que no pueden ni acercarse a morderme el junco sonó horrible pero así llama la planta vamos vamos hey hey tú que te crees me aventas el sonido para acá hasta cree que iba a llegar quien se cree bien 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 viene la horda de zombi que cree que va a llegar pobrecitos los ilusiones que van a llegar aquí vamos a hacer el súper combo de tormentas las tormentas baratitas que quieren imitar a ganando de eléctrico son igual es lo mismo pero más barato no lo mismo pero más gratis la verdad ya ganamos espero que me den semillas de tomillo tiempo yo no sé si en las piñatas te pueden dar de la misma planta espero que sí porque yo quiero subirla no sé qué hará a suelo a nivel creo que hubo un evento de tomillo tiempillo pero hubo un problema como que se bugeó todo la arena todo la actualización no salía hubo un problema con esta actualización pero por lo menos trajo cosas buenas este me vale está casi no lo utilizo y me gusta esta interfaz de cuántas conseguiste y también te aparece el número de semillas eso me gusta porque antes era como pues suela de nivel sí pero cuántas semillas tengo de esa planta quién sabe cuando las subes de nivel te lo digo era así la cosa ahora vamos a ir a cómo se llaman al mundo de la hojita dorada quieran y como era a la ciudad perdida vamos a la ciudad perdida ahora quiero utilizar una planta con más coste de soles ya que voy a tener aunque sí cierto si pongo el rano casillero y a la hoja dorada no hacen combo porque no puedes poner doble casilla vamos a ir no sé otra es el 17 no sé por qué no es que me gusta mucho pues después del número 16 creo para que no sea tan fácil a ver que ok o vamos a repetir el equipo solamente hay que quitar esas plantas y ponemos a nuestra hojita dorada que ahora cuesta 80 estas plantas las odio las que no cuestan normal tiene 80 de coste no me gusta me gusta ver el número de soles que va aumentando en 25 25 no me gusta que esté disparejo otra planta que ocasiona ese es perfecto es esta plantita la zeta solar y terreno casillero creo que también y el tomate definitivo la odio ver coste de soles que está como a lo loco y bien disparejo no números redondos lo odio o emita la hoja dorada en tendría muchos soles pero no tengo ninguna planta es lo que odio en serio los números disparejos igual que la simetría debe estar muy bien hecha y si probamos a la mega guisantralladora vamos a probarla bien ganas de utilizarla aunque rano casillero va a estar ahí de dióquiz la verdad ahí mirando y vamos a llevar ahora no sé a la plantequilla vamos a llevar la herrano casillero pobrecito le va a pagar la hoja dorada porque yo ocupo soles oa la mejor oa la mejor pongo sólo dos rábanos casillero no sé es que la guisantralladora no ocupa nada más la verdad voy a poner aquí en el medio y perfecto es donde viene el zombi aunque hay un pequeño problema no tengo soles y necesito la mega guisantralladora ya que venga ya rápido sal rápido un solicito un solecito por favor te invoco dios del sol otro poco otro aquí es que lo mata de una de cuatro bueno de creo que trae guisantes porque uno o no si eran cuatro la verdad vamos vamos voy a poner un rano casillero aquí que te detendrá para siempre ese es ese zombi y todo va a llegar ni modo va a llegar de llegado se destruye la carpa con la por con la cortadora hace tropezó el tonto pero ocupo que éste me gané se entrega hacia un productor de soles ya vale éste va a llegar porque sí creo que me la estoy jugando escogiendo algo muy caro como la mega guisantralladora ocupe al florecimiento por favor por favor sal de ahí lo voy a poner para que me un solecito extra y pongo otro acá no pienso poner el libro la verdad ocupó soles pongo otro por aquí voy a tensar el nutriente para recargar el florecimiento como vamos vamos ahora sí ahora sí voy a poner lo que se me pegue mi regalada gana aunque es que no quiero poner el lirio no 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 el de la pala maldita sea me va a matar el de la pala solito aunque le salga nutriente a este no no puedo hacer nada no no es que salió el 30 pero no sé nada y adiós carrito no este nivel no lo gano voy a hacer ocupa otra estrategia una estrategia que se llama hacer trampa es lo único que se me ocurre tengo que aguantar aquí el tomío tiempillo me vendría genial aquí no sé voy a poner esto por poner algo que me un solecito aparte mientras no venga el de la pala todo bien vamos a poner un poquito rápido que veo que esto va muy lento no tenía que ser tenía que ponerse en ese sitio en serio mil sitios que hay y se pone ahí donde no hay cortadora y voy a tener que hacer esto lo siento mucho pero es que que no puedo hacer nada más a ver cargar esto para que sea simétrico hay ya acabó bueno este nivel estuvo mortal porque no podía hacer nada con la pala la verdad pues ganamos ni modo ya no vuelvo a utilizar la mega de xantrayadora o cualquier otra planta cara es que ahora la la hojita no sé si antes tardaba tanto pero parece como que tarda más no sé siento esta sensación como que hicieron que tardara más para que las subieras de nivel y ya no tardaba tanto como que las empeoraron para que tuvieras que suelas de nivel porque ya están muy chetadas de por sí creo bueno la hojita dorada más o menos porque podía proponer hacer que cualquiera sea productor de sol pero con la enredadera revolución es mejor eso pues en cualquier mundo ahora voy a complicar la vida yendo al pantano jurásico con la zeta perfumada aquí tal vez si podría ganar un nivel sin otra planta imita con la imitadora imitando otra planta porque tal vez si imito a la zeta perfumada los dinosaurios pueden acabar con los zombies pero me quedaría sin soles así que creo que no puedo vamos al número 13 del pantano jurásico a ver si nos va perfecto está quedando la margarita la voz está en el vídeo no tiene familia está en el vídeo a ver que nos dan aquí esta cosa que no la quiero no te quiero imitar lo siento eres cheta pero no lo suficiente lo suficientemente barata no lo eres a ver a ver a que puedo poner que sea barato barato y me guste no sé hay muchas opciones voy a poner usted a poner al cardo pero está medianamente caro así que no sé qué pondré que pondré que pondré no sé la verdad a esto lo tengo que poner sí o sí tal vez una planta no es que no se me ocurre hay muchas plantas a bonchoic porque sí me llevo a la bonchoic la lanzamantequillas ahí se queda no lo voy a utilizar para nada la bonchoic que la tengo muy chetadita a nivel 8 ya debe de dar unos golpes como boxeador bien ahí mi bonchoic toda bonita que no la bonchoic que es la imitadora a lo mismo bien de un golpe lo tiene que escabechar debe de arrancar esa cabezota que no decía nada al zombi la verdad porque para decirle para comer los sesos pero no va a llegar él cree que puede llegar pero está una boncho y bonita que le arranca la cabeza y yo pensé que de un golpe arrancabas la vez con los zombiditos era y listo ya tengo la línea bonita de bonchoic y no importa no sé si aquí vienen terroráptilos pero no importa nada porque la bonchoic ataca por ambos lados es que si miren qué mortal está bonchoic lo que es de las mejores plantas del juego las plantas de aquí gratuitas es muy buena hasta tuvieron que hacer una mejora de esta es la poca y no la bonchoic se aguanta un montón no sé no se la comieron voy a hipnotizar a este enamorarlo con esta citita perfumada para que aplaste ese zombi aplástalo por favor un colectazo le da colectazo en 3 2 1 y muere muy bien muy bien a no mataste un zombi eso es una estafa yo te contraté me estafaron gente y aquí puede haber un problemita si esto me lo avienta lejos de la bonchoic no la va a golpear a ver qué hace el dinosaurio a ver no tiente no tiente se lo van a matar van a matar a esta muerte uy 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 si pongo otro rábano casillero abajo va a ser el arma mortal voy a recargar esto y voy a hipnotizar a este que me cae más gordo y pone otro rábano casillero y no te lo comas no te lo comas bien bien no 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 en todo otro para acá y no mátalo mátalo confiamos en ti no le queda no queda nada no queda nada bien bien casi se me lo come ahí estaba viendo morir a mi polvo de bonchoic que la acaba de proteger con un rábano casillero que no hace nada pero lo acabo de poner no ya murió el polvo de bonchoic no aguanto no se come la imitadora la imitadora no sé cuánto aguanta porque no amigo bonchoic bonchoic mátalo mátalo la imitadora no sé cuánto aguanta de fuerza porque no 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 obviamente no te lo dice vamos bonchoic no 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 se me se me se me se me escapó uno saltó mi barrera mi frontera de bonchoic se la saltó no no puedo hacer nada no tengo soles florecimiento dorado dónde estás cuando uno te necesita ni muevo una cortadora menos están están pasando mis fronteras de bonchoic voy a tener que poner otra acá no se comieron otra mi bonchoic pobrecitas pobrecitas buenos mueren con dignidad vas a morir tú con dignidad también ocupó que lo mates tú puedes con che confiamos en ti defiende esa línea con tu vida si es necesario a ver a ver uy quedó bien fría la línea lo decimiento ahora si vienes cuando cuando si te necesita o ya sé qué poner esto esto y una buena chica acá confiamos en ti buen chico es que no puedo poner voy a poner la imitadora para que la mata lo rápido rápido entre 228 que ustedes pueden que no se coma ninguna que no sé con la ninguna bien bien son unos blogs en esos bonchoic que se tienen uno al otro se encienden las espaldas y aquí tenemos otra pendiente aquí con la tontería me estoy llenando de semillas y la verdad te dan bien poquitas pero por lo menos puedo subir de ni algunas plantas si juego mil niveles claro a ver aquí vamos a jugar a la suerte este fue un nivelazo con un bonchoic por favor temen de la girasol primitiva o de la papapum por favor son mí te gasté con cara de tonto que no quería abrirse a ver debe estar bueno bueno las nueces ya no las uso ya la papapum muy buena es que casi yo casi no se usan ya las nueces es más yo creo que el que más se puede utilizar es el brócoli las nueces ya pasaron a la historia casi no se usan ya y nos falta la última planta que es la peor de todas que es el nenúfar el nenúfar que para mí es el mundo más difícil en la playa de la gran ola para dónde te vas tú el juego quiere que juega otra vez con tomio tiempo yo no aquí tengo miedo gente no quiero avanzar tanto porque no es que muy difícil no quiero avanzar tanto a ver si encuentro un nivel donde puedo utilizar el nenúfar porque también el agua está está bueno lo encontré lo encontré el nivel es decir es que la mayoría niveles del agua está a la mitad no lo encontré el nivel perfecto lo encontré sin querer queriendo lo logré por favor puedes las plantas perfecto ahora si voy a utilizar el nenúfar ver esta planta no me sirve tengo miedo no sé a qué imitar porque aquí no puedo utilizar tantas plantas tengo que producir soles y lo único que tengo es la imitadora no el froncimiento dorado es que me confundo no hay una planta que haga daño y produzca sol la única que se me ocurre es el hongo creo que es la única que hace daño y produce sol aparte del tomate solar pero el tomate solar es una caca no 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 ayudarán mucho voy a poner hongos y nenúfares vamos a confiar en el hongo que nos produzca soles por favor hongo vamos a confiar en ti va a estar un poquito más chetadita por la imitadora hubiera estado chilo en esta actualización también la imitadora lo hubieran chetado algo no sé por ejemplo si imitas una planta va a tener un nivel más por ejemplo tengo el hongo nivel 3 entonces era nivel 4 esta imitadora fuera quedado chilo o algo que le agregara no sé o que la imitadora se recargaba más rápido pero no creo que suceda eso vamos a poner el tiempo rápido que este uso no va a salir tiene miedo hay que se lo van a comer estos hongos de una con un leguetazo se lo tragan desde el fondo del mar lo sacan y se lo comen a ver si sale y esto no me gusta muerde el nenúfar no quiero que el hongo utilizará como si fuera una nuez y tengo una duda utilizará o no casillero la casilla no cuenta como planta se supone que no porque una casilla no es una planta pero espero que no cuenta como una planta pero voy a poner aquí los el muro de nenúfares que van a ayudar a que salgan los buzos ahorita estos relaxto tranqui pero después me sale un zombistein y ahí van a salir las risas los hongos no creo que puedan con un zombistein tan fácilmente una línea de hongos y aquí no creo que pueda poner otra línea está complicada la cosa a ver a ver voy a poner otro nenúfar entonces creo que había una actualización que te impedía poner una planta de más si te hicieras estos retos de no puedes tener más de 16 plantas creo que cuando quiero poner 17 no me deja el juego o no se hicieran los eventos voy a poner el libro de una vez lo que voy a hacer es que si veo una línea peligrosa voy a poner esta imitadora en un nenúfar esto no puedo poner porque no hay agua hasta el fondo voy a poner si quiero recargar esto pero no merece la pena la verdad es que esto vaya rápido por favor que este vídeo va a durar una eternidad y yo quiero un modo rápido bien bien vamos son quito o me de más rápido mastica mastica trágetelo no sé a dónde se vea el zombi la verdad la plantita se lo atraga la planta ésta se la traga pero a dónde va el zombi o sea lo dijera tan rápido vaya 20 destinos que tiene esta planta en serio y no veo ninguna línea peligrosa de momento veo una veo una voy a poner aquí veo una creo que no puedo poner ninguna planta pierdo si hago él lo siento hongo pero te voy a sacrificar voy a poner más rábanos casilleros ocupo producir más soles voy a poner otro florecimiento dorado y que esto vea rápido por favor un libro poderoso tengo nutrientes tengo otro de estos lo malo es que cuando sube el agua no puede utilizar el no 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 se van a comer amigo se van a comer amigo cuente el nufar comete el nufar fui yo ahí estaba viendo la muerte de un hongo puedo poner este rábanos pero rápido por favor no el surfista como me cae gordo voy a poner otro de estos lo siento pero te me vas y come rápido pongo hongo mastica digiere con tu con tus jugos gástricos rápido 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 no rápido rápido hongo hongo ahí pongo aquí está rápido no rápido cómetelo cómetelo bien bien ahora te sacrificas y te vas yo también poner la línea quiero poner la línea yo poner la línea la línea de hongos que pongo esto a pensé que el día final estos niveles y están bien rápidos y en largos o saben que voy a hacer la super ulti este es el combo que les digo que con cualquier otra planta se hace y toda la línea tiene nutrientes es mortífera bien ahorita van a llegar con toda la confianza del mundo y otra vez lo voy a echar otro nutriente bien acérquense a ver si se hacer a ver si quieren acercarse a ver si me tienen miedo rápido me vale ahora sí nutriente vamos el hongo el poder del hongo uy 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 eso es un problema porque cuando está sumergido ya les había dicho que no puedo utilizar el poder de raón o casillero esto no me gusta para nada por favor por favor marea lárgate no te queremos aquí eres un estorbo vamos honguitos aguanten aguanten no aquí vienen dobles buzos no puedo hacer nada como que la marea se vaya la marea alta vete de aquí no te queremos el hongo está muy peligroso uy 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 voy a tener que utilizar ponerle el nutriente arriba vamos a esperar un poquito un poquito rápido ojalá hubiera un modo me gustaría un modo ahí no utilice mal lo utilice mal 13 medio bien hubiera un modo de que esta cosa no se quitará que tú quieras no quiero que me la quites cuando hay un zombi cerca ya que es útil pero hay veces que yo creo que se acerquen hasta la línea final por favor necesito ya de ya que baje la marea por favor se lo suplico se lo suplico plantas contra zombies bien 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 en lo malo que lo utilice antes de tiempo maldita sea bueno voy a utilizarla otra vez me da igual tengo otro nutriente de sobra acérquense zombies vengan vengan a ver si tienen ganas de enfrentarse a mis hongos y cuántos estamos produciendo tengo soles de sobra rápido zombies acérquense yo aquí media hora esperándolo rápido a persúense dense prisa no en serio estos zombies estos zombies necesitan que los entre en el de las gallinas que van más rápido vamos como cómetelos todos cómetelos todos cómetelos todos miren bien aquí servimos la cena bien bien se acaban de cenar están súper felices los hongos y la verdad sigo asustado de dónde a dónde van los zombies sé que se los come pero por dónde salen los digiere completamente ocuparía cuánto ácido tendría el hongo para digerir tan rápido a los zombies guau esta familia la familia la familia sin familia es la más poderosa de todo el juego las pones y pones cualquier otra planta y ya ya la tienes hacen combo por sí solas hacen como con cualquier cosa las pones todas juntas la última planta una planta que se te pega la gana y ya ganas con buenísimas gente bueno gente espero que les haya gustado este vídeo no bien suscribirse y darle un buen like y y y y y y y y